hoy tenemos dos revelaciones en este capítulo de impolíticamente correcto y algo que se está dando entre Alexis Medina y su hermano el expresidente Danilo Medina las cosas no son tan cuadradas tan lineales como usted podría pensar y no necesariamente en este instante Danilo Medina está comprometido con su hermano pero les voy a explicar por qué otra revelación tiene que ver lamentablemente con el caso César Prieto y es que hay algo que Danilo Medina no dijo en ese lamentable discurso de despedida en el sepelio del dirigente peledista César Prieto 85 mil y un poquito más de suscriptores en la plataforma impolíticamente correcto rumbo a los 100 mil así que si eres habitual y aún no te has suscrito caramba yo creo como que es tiempo de que lo hagas porque si estás con nosotros durante todo este tiempo ya no lo has hecho porque anímate hazlo a este segundo activa la campanita y únete a una comunidad que simplemente crece y crece pero si ya estás suscrito en la plataforma puedes hacer un poco más y es convertirte en mecenas a través de Patreon dejo el link ahora mismo para que puedas acceder directamente puedes aportar con lo que quieras y cuando quieras y esto simplemente va a servir para contratar más gente para comprar más equipos para comprar software todos esos esos diseños ediciones músicas que tuve todo eso es pues se obtienen no gratuitamente sino que pagamos y queremos seguir aumentando nuestra librería audiovisual son muchas las cosas que podemos hacer con tu aporte a través de www.patreon.com primera revelación de este capítulo tiene que ver con la relación danilo medina y su hermano usted podría pensar de que a este segundo hay un compromiso consanguíneo de danilo de hacerlo todo lo que esté a su alcance por salvar a sus dos hermanos eso podría ser cierto hasta un punto porque está ocurriendo algo que no debemos dejar pasar por alto y que es un elemento muy revelador señores en los últimos días se ha estado diciendo y se ha escuchado de boca de varios comunicadores la idea de que alexis medina le habría dañado el gobierno a danilo medina y este tipo de ideas va en consonancia con la forma en la que danilo medina suele tratar de manejar las cosas una forma en la cual él nunca comete un error siempre la falta es del otro cuando carlos salcedo dijo que danilo medina no conocía o no tenía por así decir conocimiento de que su hermano era suplidor del estado simplemente estaba iniciando ese mito no de que danilo no tenía que ver con eso algo que obviamente es muy difícil de creer pero luego se comenzó a hablar del comportamiento díscolo y tan desbocado de alexis medina que se convirtió digamos en un temor para danilo medina en el sentido de que danilo tenía la preocupación de que los excesos de su hermano pues fuesen una mácula en su gestión de gobierno el de alcántara en la z101 habló un poco de eso yo entiendo que eddie es lo suficientemente inteligente como para no sumarse a ese discurso pero lo cierto es que se ha ido replicando replicando y que ocurre y aquí viene la revelación alexis medina recluido en una celda le ha llegado eso de la misma manera que nosotros nos hemos enterado de que varios de esos reos han hecho huelga de hambre sin que incluso la prensa haga publicidad de eso pero ya se ha filtrado de que hay muchos funcionarios espeledeístas que están en huelga de hambre pero en esa misma línea entonces alexis medina se ha enterado se le ha filtrado ese discurso esa narrativa de que él era simplemente por así decir un elemento de polución en la cuasi inmarcesible gestión de gobierno de danilo medina y eso en términos humanos no le ha caído nada bien porque él conociendo a danilo medina sabe muy bien por donde va la cosa es un intento desesperado de construcción de narrativa en el cual se trata de escindir a danilo medina de los excesos de su hermano de manera tal que aquello quede simplemente como un abuso de confianza por parte de él y no como un contubernio en el cual danilo medina era por así decir el fantocrator de este universo corruptivo que es básicamente lo que quiere describir ese expediente que se filtró de 267 páginas de la procuraduría la fiscalía etcétera lo que acabo de revelar es que hay un quille quille entre danilo medina y su hermano alexis porque alexis no le está gustando para nada este tema de que se le pinte cierto o no como digamos una persona que no tenía filtro que no tenía tino que se le había subido aquello a la cabeza e incluso se hizo un relato de que supuestamente vamos a manejarlo así si usted quería liquidar una deuda en el estado tenía que hablar con alexis medina y que en una ocasión incluso un ingeniero que fue a la aviso y a tramitar eso cuando esto lo contó el de alcantara cuando bajó a despedirse alexis medina vio el carro y le un mercedes en ese y le gustó y supuestamente le habría pedido ese carro así de desbocado era el hermano del predilecto por cierto del presidente danilo medina el señor alexis también medina que qué les parece esto es casi increíble un quille entre dos hermanos en el momento menos indicado alexis medina no le está gustando absolutamente nada esto de que ahora de repente él fue que dañó el asunto el culpable de los escándalos del gobierno era única y exclusivamente alexis medina no se sorprende a usted si algún día se filtra el hecho de que danilo medina le habría exigido a alexis que coja ese tiro y digo no se sorprenda por la revelación que vamos a hacer justo ahora dentro de unos segundos sobre el caso césar prieto y danilo medina señores lo que viene ahora es muy delicado y muy sensible yo voy a tratar de hacerlo honestamente de la manera más apaciguada posible porque parece ser que uno no sabe las distintas capas de humanidad que tiene la política porque cuando uno escucha cosas como estas pues caramba uno dice el ser humano ciertamente es un ente muy complejo miren ya ustedes vieron el discurso que hizo danilo medina en el sepelio de césar nosotros en esta plataforma criticamos ese discurso y es muy simplemente lo que él dijo no no era digamos atinado allí hablar de política no era atinado a hablar de que fulano no quería que lo señalaran como que ese era un ladrón del partido enteramente un este una un performance muy desafortunado por parte de danilo medina ahora bien hay algo que danilo nos reveló y nosotros lo vamos a decir ahora señores esa relación que pintó danilo medina con césar prieto cual si fuese un cuento de hadas simplemente no era tal no existía una relación tan armoniosa entre césar prieto y danilo medina si eran amigos pero había un detalle que voy a desenmascarar ahora que hacía que esa relación hiciese que césar prieto no fuese parte de ese círculo íntimo de danilo medina señores me estoy refiriendo a que césar prieto era amigo de leonel fernández y hasta el último momento de vida él conservó esa relación y fue uno de esos pocos elementos que todavía creía en la posibilidad oigan esto después de todo esto de que leonel fernández y danilo medina pudiesen hacer las paces ocurre que danilo es el tipo de persona que te plantea a ti que si tú quieres formar parte de su círculo íntimo de confianza si él tiene un enemigo y tú eres amigo de ese enemigo él no te deja entrar a ese círculo por el hecho de que según ese esquema en cualquier momento entre otras cosas se puede dar una filtración de información incluso no deseada un desliz que puede cometer cualquier ser humano lo cierto es que al sepelio de césar fueron varios leonelistas enemigos jurados hoy día de danilo como es el caso de fernando fernández que fue director de aduanas en el primer gobierno de danilo 2012-2016 entre otros dirigentes de la fuerza del pueblo pero esa particularidad que tenía césar de ser amigo de leonel fernández y de no renunciar nunca a esa relación humana para contentar a danilo fue un elemento que lo distanció del expresidente medina y esa singularidad de césar prieto era lo que hacía que esa relación no fuese tan armoniosa como danilo medina pintó en ese discurso que dio en el sepelio del dirigente césar prieto esto podría ser un dato si se quiere baladí pero créanme que danilo medina al todas las personas que tenían o mantenían más bien más bien una relación con el expresidente leonel fernández los tenía debidamente sindicados atentos porque hay más cosas que van a surgir en esta semana con el tema de la la operación la bendita operación antipulpo si las cosas siguen como van no se sorprendan ustedes si amanece amanecen leyendo un titular que diga analista a neody santos es allanado por la fiscalía y la procuraduría porque reitero si esto sigue como va hasta a mí me van a sacar en calzoncillo a las 5 de la madrugada